Bueno, vamos a hablar con Román Martel, el hijo de Adrián Facha Martel, que está a través del móvil y que por supuesto también estará tan movilizado por este tema como todos los que rodean el entorno de los familiares, de la gente que formó parte de aquel caso Monzón que ahora, bueno, vuelve la polémica a través de esta serie. ¿Cómo estás Román? Aquí te saludamos Carla, Rodrigo y toda la gente de Confrontados. Hola Carla, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo has pasado estos días o pasadas estos días donde todo vuelve al centro del debate? Sí, trae recuerdos, pero vi parte de la película y bueno, realmente te mueve un montón de cosas. ¿Y de lo que viste lo ves como si fuera una ficción o realmente te trae recuerdos de lo vívido? No sé cómo, digo, lo ves y te ves en eso también, en esa historia? Bueno, lo que muestran en el primer capítulo, lo que pude ver es una, digamos, no fue así porque se muestra que yo estoy bajando, que se escucha cuando cae el cuerpo, que Maxi me dice a mí, en ese momento me dice no salgas porque te van a pegar o todo eso. Bueno, yo entiendo que es algo que se le agregó para darle más, para que atrape más, pero la realidad fue otra. Tampoco nadie me consultó a mí nada, hasta nos cambiaron los nombres. Pero bueno, no sé. ¿Cómo fueron los hechos en realidad? Román, ¿cómo los recordás vos? En el fondo de la... sí. Aquí. Los hechos. ¿Cómo recordás vos lo que pasó esa noche? Ah, bueno. Esa noche nos fuimos a... bueno, comimos, Maxi se quedó en el cuarto de al lado con los padres. Mi papá salió al Club Peñarol y... de ahí recuerdo que a la mañana me despierta mi papá y me enteró con todo eso. Estaba la casa llena de policías y... y bueno, ahí fue cuando me dice nos tenemos que ir, pasó algún problema, después me explicó bien. Fue tremendo cuando me enteré. Pero bueno. O sea que vos nunca... No lo podía creer, no lo podía creer. Perdón, ¿nunca escuchaste la discusión, dormiste y amaneciste a la mañana como un día más? ¿No escuchaste nada en toda la noche? Nada, nada, nada. Por eso yo supongo que no fue tan así como muestra la película. Para mí él la habrá horcado y fue muy silencioso todo. Y el resto lo armó. Para mí que después la tiró, se tiró él, no sé. Fue todo muy silencioso. Ahora, la serie muestra... vamos a recapitular un poco. La serie muestra la noche trágica de la muerte de Alicia Muñiz. Entonces, efectivamente, aquella madrugada dormían en la casa de la calle Pedro Sani los hijos de Carlos y Alicia, Maxi, y del facha Martel, Román, perdón, que está ahora con nosotros. Lo cierto es que la serie cuando arranca muestra a Román, o a un supuesto Román, que escucha gritos, que los chicos están despiertos, es un escándalo. Él sale, el chico le dice, el hijo de Carlos y Alicia le dice, quédate acá, no salgas. En fin. Porque si no te van a pegar a vos. Te van a pegar a vos. Nada de eso, según la relata Román, sucedió. De hecho, ni siquiera se escuchó nada y vos creés que... Nada, no. Ahí hubo un armado también de cierta coartada de parte de Monzón para después presentar el hecho. Sí, de escena. La escena, claro. Sí, yo creo que fue así. Bueno, no se escuchó que se revolearon cosas. Todo eso, como muestra la película, no, nada que ver. ¿Y qué recordás de Maxi? Muy silencioso y armado. Mirá vos, armado, absolutamente. ¿Y cómo recordás a Maxi esa mañana? Mirá, Maxi tenía seis años, era muy chiquito. ¿Y estaba con vos en el cuarto durmiendo? Bueno, eh... No, no, él estaba en el cuarto de al lado. Ah, solo. Yo... A mí me despierta mi papá y ahí... Me he visto y nos vamos. Fuimos por... ¿Y ahí lo viste a Maxi? ¿Cuando se van, se van con Maxi juntos? Cuando, sí, cuando nos vamos, nos vamos con él. ¿Y en la salida hacia el auto llegan a ver el cuerpo de Alicia, el tirado? ¿Te acordás de eso? ¿Vos te diste cuenta que estaba frente a una situación de una mujer muerta o no fuiste ni consciente de lo que estaba pasando? Hasta que subiste al auto y te lo dijeron, no sé cómo fue. Claro, sí, después me lo dijeron. No, no, pero no pude ver nada porque bajamos a la cochera y nos fuimos enseguida. Pero era una situación tremenda. A mí él igual me parecía siempre bastante bruto, ¿no? Pobre mujer. Ella era una dulce, era divina. Pero bueno, eso es lo que me puedo acordar, ¿viste? Tenía nueve años y... Claro. Y son cosas que no te las olvidás más. Tremendo. Pobre Maxi se llevó la peor parte. ¿Qué te parece? Después con el padre que muere. Sí, qué te parece. No, fue tremendo. Es verdad que a la edad de diez años hubo un episodio que tú tuviste con Carlos Monzón que te sacó mucho de eje, que fue un consejo que te dio para el cole, ¿no? Que si tú te peleabas con algún amigo, que por ahí sacaron cuchillo y como que se lo clavara. No, sí, él me regaló una foto de... Sí, me regaló una navaja y me dijo, mirá, al día que vos tengas algún problema con algún policía, se la clavás hasta el fondo. Era una navaja así gigante. Y me regaló una foto de él con el cinturón de campeón. Pero yo de chico igual percibía. Viste que a veces los chicos perciben cuando las personas son agresivas. A mí él nunca me cayó bien. Habías presenciado... Bueno, esto que estás contando, vos eras chiquito. Yo no lo veía como un ídolo. Cuando ahí te hace este regalo y te aconseja esta barbaridad. Eras chiquito. Y habías presenciado escenas de violencia. Claro. Era chiquito y yo ya me daba cuenta que era una locura. Claro. Y sí. Román. Era bruto. Era un tipo bruto. Nosotros íbamos a comer, viste, y era medio... Te dabas cuenta que era un tipo medio... Que no tenía filtros, viste. Román, aprovechándote que te tenemos acá en el móvil. Hay un mito, como hay tantos otros mitos que se dicen, que tu papá habría sacado un tupper lleno de cocaína adentro de tu mochila. ¿Vos sabés si esto es cierto? Es verdad. Sí, eso... Sí, sí, sí. Yo de chico no me di cuenta de esa situación. Pero de grande, hablando de lo que pasó, todo, me contó. Porque yo sabía de sus adicciones. Sabía de que todo el elenco, todos estaban en eso. Entonces, viste, me enteró, me dijo después, sí, esa situación que... Y creo que él la contó en televisión. Y me dijo, ¿es verdad? Sí, sí, es verdad. Claro, la serie muestra a Alfacha, a tu padre, y de hecho, como decís vos, él en entrevistas, una vez que pudo superar ese flagelo de la droga en su vida, lo muestran a Alfacha como un poco el dealer de toda la colonia artística. O no sé si de toda, pero de una parte importante, de los elencos de Olmedo, del propio Negro, que bueno, muere poco después. Sí, siempre, Patricio Kelly lo había denunciado como narcotraficante. Imaginate que en la situación que terminó mi papá, nunca podía haber sido ningún tipo de traficante ni nada. O sea, él trabajaba funciones, día, noche, era tremenda. El proveedor era otro, yo sé quién es, pero no importa. Ah, vos decís que tu padre no era proveedor. El tema es que, bueno, tenía una fuerte adicción. Tenía una fuerte adicción, claro. Consumidor, sí, sí. ¿Y qué te contó tu papá? El Ibarra. ¿Vos sabés quién y no lo querés decir? ¿Porque es la pública? No, no, no es pública. Ah, ok. Pero capaz que es político o algo, ¿no? También. ¿Qué te contó tu papá, qué te relató de esa noche? Porque vos decís como muy firmemente, eso estuvo armado, él la tiró, después se tiró, lo armaron. ¿Qué te relata tu papá de esa verdad ahora ya de adulto? Nosotros lo hablamos mucho, ese tema. Él me dijo, no puede ser, no escuchaste nada. Le digo, no, nada, nada. Mirá que yo me, yo, hasta el día de hoy tengo el sueño, escucho algo y me levanto. Pero no recuerdo nada. Fue todo muy silencioso, como para que haya, si tiran un velador, un golpe en una puerta, te levantás. Entonces, siempre supusimos nosotros que él la ahorca, viste, una discusión, la ahorcó, se le fue la mano. Y por lo que dieron las pericias también que tenía acá la garganta rota. Y después, al irse a que se le fue la mano, para mí armó todo eso. La tiró y se tiró de atrás, no sé. Y después se llamó el casero. Pero fue eso lo que siempre hablamos con mi papá. Claro, todo indica que Alicia lamentablemente ya cayó muerta. El que no muere producto del golpe, se cae de hecho de un primer piso. Para mí sí. O la roja de un primer piso. Y después todo pudo haber tenido que ver con, justamente, el armado de una coartada. Gracias por este móvil con nosotros y por contarnos también... Lo que pasa es que se decía... Sí, sí te escucho. Te escuchamos. ¿Qué se decía? No, no, se decía mucho para emoción violenta. Como que le pegó una piña para tratar de salvarlo. ¿Viste? Pero fue eso, otra cosa. Claro. Gracias, Román. Gracias. Porque también nos interesaba tu postura, teniendo en cuenta que la serie te muestra. Y no como realmente vos recordás los hechos exactamente. Sino como una historia más ficcionada, en ese sentido. Gracias. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un placer estar con ustedes. Igualmente, igualmente. Román Martel, el hijo del Facha. Qué historia, eh. De los que estaba en esa casa, en esa noche fatídica. Una historia que sigue dando tanto que hablar, pese a los años que sucedieron. Y porque además la serie trae todo otra vez. Y confirmando este mito de la mochila, de esto que le preguntaste vos, Negra. De la cocaína. De la mochila en la mochila de él, ¿no? Claro, que su papá puso en su mochila una cantidad importante de droga que había en la casa de Monzón esa noche. Gracias. Gracias.